Ariel Mancilla en las calles de la ciudad con una Córdoba que amanece con lluvia ya. ¿Cómo está el panorama? Ariel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Buenos días para todos. Bueno, llegó el viento desde horas muy tempranas, desde la madrugada, y hace minutos nada más ha llegado el agua aquí a la ciudad de Córdoba. Está lloviendo torrencialmente en algunos sectores de la ciudad de Córdoba, principalmente en la zona sur, de circunvalación hacia, digamos, a la parte rural de la ciudad, y ha comenzado a llover el resto de nuestra ciudad. Puntualmente nosotros ubicados aquí en el puente 24 de septiembre, a donde obviamente le vamos a mostrar a la gente cómo es la lluvia, cómo es el viento, aquí puntualmente en este sector de la ciudad de Córdoba. Estos viejos árboles que están aquí, tan altos, tan grandes, ¿no? Que dan el marco necesario como para poder mostrar por momentos el viento que hay, y las ráfagas, por sobre todas las cosas. El viento bastante fuerte, está soplando del sur, ha agarrado a muchos, como a nosotros también, un tanto, bueno, sin las precauciones de un parámetro, de un piloto, como ustedes pueden ver, hay gente que la mayoría ha salido normal, digamos, sin la expectativa, miren las chicas, también los jóvenes, las personas que van a trabajar, que obviamente totalmente descuidados ante la situación de la lluvia, que finalmente llegó al sector de la ciudad de Córdoba. ¿Vamos a caminar un poquito bajo la lluvia?